Ruperto, ¿qué sabe? Ruperto, ¿qué sabe? Ruperto, Cazuña, Ruperto ¡Vamos, Rupert! Si gana, se va a ir para allá a picar un pedacito. ¡Mándale para los perreadores! ¡Vamos, Rupert! ¡Mándale para Londres! ¡Vamos, Rupert! ¡Mándale para Londres! ¡Mándale para Londres! ¡Mándale para Londres! ¡Se suelta con uno! ¡Eso, Rupert! ¡Vamos, Rupert! ¡Vamos, Rupert! ¡Vamos, Petaria! ¡Bien, pero bien! ¡Eso, eso! ¡Para arriba, para arriba! para arriba no te tomas los dash, no importa que te peguen mi veces ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Petale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos Hiper Rupert! ¡Vamos Hiper Rupert! ¡Eso! ¡Amanica! ¡Vamos! ¡No lo dejes! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Eso es! ¡Vale el duazo del futuro! ¡Eso! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aribe! ¡Mándalo a Londres! ¡Mándalo a Londres! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Vamos Rupert! ¡Dónde coman eso! ¡Dónde coman eso! ¡Vamos a placer Rupert! ¡Vamos a placer Rupert! vamos hiper rooper vamos rooper rooper no rooper la otra no te tomas eso hijo vamos hiper rooper no te tomas eso con tu madre vamos hiper rooper no te tomas no te tomas eso no te tomas eso no te tomas eso eso mira lo tenias cagado esta vivo esta vivo mira esta desgraciado va a matarlo yo le voy a raya no te la arraches rooper rooper no ahora no venga sale con que le entiendes el desgraciado eso aprendió eso no te lo comas vamos rooper vamos hiper rooper vamos eso es dale sin pie de rooper vamos hiper rooper esta listo eso eso ahi eso dale vamos roper dale te digo tu secreto dale que esta vivo bien rayado dale si agarralo agarralo y se arrecha y se arrecha agarralo no ay ay agarralo agarralo infinito que no se se va a soltar esta viendo infinito agarralo 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 ag Con Roberto, te felicito.